Bueno, Martina, muchas felicidades por este gran triunfo. ¿Cómo te sentiste dentro del juego, de San Lorenzo, del partido? ¿Cómo lo viviste personalmente? Todos los partidos para mí son un desafío, ya que es un cambio de fiu, cambio de juego, cambio de ritmo, un montón de cosas a probar nuevas y reinventarme a mí misma, empezar a jugar a otra cosa. La verdad que estoy contenta, lo disfruto todos los días, si bien a veces con un poco más de enojo o no, por si las cosas salen, pero el partido se lleva intensamente, cualquiera sea el regalo. ¿Pensaste, hace un mes y medio, estaban jugando una final, después del otro campeonato de cuatro equipos, pensaste estar en San Lorenzo, o sea, siendo, como vos decís, tan enérgica, viéndote desde el lado opuesto a San Lorenzo, siendo rival, ¿pensaste estar acá? Es algo que venía reclameándome, yo quería hacer un cambio, para poder seguir creciendo y seguir aprendiendo, así que, nada, cuando salió la propuesta de San Lorenzo, fui muy contenta, porque fue un campeón, un gran club en el mundo perfecto. Al principio me costó, pero bueno, me imaginé en la posibilidad de estar ahí, y me encanta, hoy día lo disfruto mucho. ¿Encontrás muchas diferencias con River, por ejemplo, en lo competitivo, en siempre estar ahí, latente, digamos, entre los primeros puestos? Sí, tiene una gran diferencia en lo que es la estructura y la contención que tenemos en Ecuador, que realmente considero que River también tuvo un momento en el que empezamos a estar en uno de los clubes competitivos, pero bueno, llegar a San Lorenzo y tener la presión, si se quiere, buena, de querer salir campeón todo el tiempo, y estar siempre en las expectativas de ser el candidato, es distinto, es una situación muy linda y distinta. Y contame, para cerrar las expectativas, la ilusión que tenés con el sudamericano. A mí me gustaría, o sea, claramente, es el primer sudamericano, o sea, no sé a lo que me voy a enfrentar, he visto videos, Mario nos está mandando constantemente, para estar un poquito pensando todo el tiempo en eso, claramente yo quisiera que cumplamos, o sea, lleguemos al puesto mínimamente de lo que hicieron el año pasado las chicas, que sería el ideal, ¿no? Igualar o mejorar, siempre apuntando para arriba. Muchas gracias. No, gracias.